Desatendidos, sean bienvenidos a este nuevo segmento titulado A Hablemos Informática. Aquí les daré mi punto de vista acerca de diversos temas y noticias relacionadas que están circulando por internet. Hoy les traigo una de las decisiones más importantes que tuvo que tomar Google. Esta red social, si bien para muchos nació muerta, Google no pensaba lo mismo. Para ellos fue la oportunidad de tomar el sector de las redes sociales y de entrar en pleno auge de las mismas, todo esto en el año 2011. Tenía ya de entrada a dos fuertes contendientes que eran y siguen siendo Facebook y Twitter. Pero eso no le importó a la poderosa compañía de Mountain View, debido a que dominaba las búsquedas en internet y la plataforma de videos más exitosa del mundo. Esto pensó que le valdría y tendría mucho peso sobre sus rivales. Yo sé que todos sabemos el final de esta historia, pero te seguiré diciendo algunos detalles bastante interesantes. Pero nada más alejado de la realidad. Google se vio en la necesidad de usar estrategias forzadas para que la gente utilizase su red social. Al grado de que al crear una cuenta de correo electrónico de Google, ya eras dueño de un perfil de Google Plus, que a su vez se vinculaba en automático con tu cuenta de YouTube. Sin decir que intentó colar sus aplicaciones en Facebook para obtener algunos usuarios. A tal grado que Mark Zuckerberg se encargó de banear, Patear y humillar las apps de Google para luego sacarlas de Facebook, maldito ladrón hijo de... Bueno, después de todo esto, Google tenía que inventar algunas novedades, y vaya que sí se esforzó en eso. Como los círculos de privacidad, y más opciones de privacidad, y privacidad sobre privacidad, que si bien era algo con lo que no contaba nuestro tío Zuckerberg, o sea, Mark, esto no atraía la atención de los usuarios. Aún así, el encargado de este proyecto, que en aquel tiempo era un man que se llamaba Larry Pace, Pace, sí, así se decía. Él afirmaba que las estadísticas de uso habían subido significativamente después de tres meses, y que al poco tiempo habían subido muchísimo más. Estos números eran truqueados, ya que si bien era cierto que desde que salió contaba desde el principio con unos 11 millones de usuarios, que no era nada para lo que representa el sello de la marca Google, subió a 540 millones. Pero todo esto por lo que te decía anteriormente, usar a Google Plus para usar YouTube fue un truco muy sucio, bastante asqueroso, diría yo. Pero este Larry Pace sabía que en el fondo de su corazón, que la gente no pasaba ni tres minutos en Google Plus, en todo un mes. Esta cifra que recolectaron en el año 2012, después subió a 7 horas al mes, que no es nada en comparación a Facebook. Toda esta serie de dolorosos fracasos nos lleva al año 2014, donde nada de lo que hubiesen hecho les estaba dando resultado. En el año 2015 incluso habilitaron la publicación de videos y GIF, pero no estaba funcionando. Eso sí, Google siempre defendió su inversión hasta la muerte, ya que no dejaban que se hundiera ese barco, que ya era un submarino, pero ellos siempre veían el vaso medio lleno. Mientras ellos surcaban las profundidades, Facebook estaba adquiriendo Instagram y asimismo acabando con un enemigo muy fuerte, ya que ahora eran amigos, ya saben, ¿no? Instagram, historias, Facebook en las historias, eh, bueno. Además, no te he hablado del error de seguridad que expuso más de 52.5 millones de cuentas de Google Plus, todas ellas de entre el año 2015 al 2018. Pero la compañía declaró que esta vulnerabilidad duró muy poco tiempo y que están 100%, no mil, no un millón por ciento seguros de que ningún hacker con malas intenciones utilizó a su favor. ¿Qué más les quedaba decir? Esas mentiras no se las cree ni su madre, pero bueno. Todo esto nos trae hasta abril del 2019, cuando la compañía decide cerrar sus puertas. Mismas puertas que ya estaban cerradas desde hace años, solo le faltaba poner el candado. Google se percató de más vulnerabilidades y tomaron el sabio camino de dejar de invertir y solo dejarla ir. Fue la red social con más usuarios en todo el mundo, usuarios que se consiguieron a la fuerza. Era una red muerta por dentro, llena de cuentas que en su gran, 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 gran mayoría jamás se usaron y solo se crearon para utilizar los servicios de Google que sí valían la pena. Hasta aquí hemos llegado. Si te gusta esta nueva sección y te interesa que te hable de algún tema en particular, siéntete libre de decirme a través de la caja de comentarios. Espero que este conocimiento te haya resultado de ayuda. Ya lo sabes, si el video te gustó, puedes regalarnos un like, suscribirte al canal o seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción. Me despido, que estés muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!